Bendice a cada hijo tuyo que ha venido en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén, amén. En el año 2011, el planeta, todo el planeta llegó a una cifra que no se había pensado que se llegara tan rápido, a 7 mil millones de personas en noviembre de 2011. En este momento somos un poco más de 7 mil 500 millones de personas, pero en ese entonces 7 mil era un número que no estaba tan pensado para la época. Y algunos institutos, algunos canales de televisión, algunos canales de ciencia, como Discovery Channel, como Nat Geo y todos estos canales, hicieron una cantidad de estadísticas. Cuántos hombres, cuántas mujeres, en cuántas edades, hasta sacaron un millón de fotografías de habitantes de todo el mundo y sacaron el hombre promedio. Cuánto viviría, qué edad tendría el hombre promedio. He hecho que era hombre o mujer y fue un hombre. La apariencia sería asiático. Por ahí tengo todas las fotos, pero no nos da tiempo para presentarlo en esta mañana. Hicieron toda cantidad de estadísticas, todas las que ustedes se imaginen. Y se entraron en el mundo religioso. Hicieron una estadística, tiene otras cifras, yo las redondé para que ustedes pudieran tener una idea más clara. Y las cifras han cambiado un poco, pero no mucho, del 2011 hasta esta época, casi 10 años, ya casi 10 años prácticamente. Y las cifras decían que de los 7 mil millones de personas, 2 mil millones eran cristianos. O sea, el 33% de la población creía en Jesús como el Salvador, creía que la Biblia era la palabra de Dios y creían, de alguna manera, tenían un credo similar. Aunque ustedes saben que dentro de la religión cristiana hay una cantidad de denominaciones. Tal vez la más grande de todas es el catolicismo, que más o menos son 1.500 millones de personas que dicen ser católicos. Y los demás protestantes y dentro de este mundo cristiano también entran otras denominaciones menores o no tan menores. Por ejemplo, los mormones. Nosotros los adventistas tenemos más o menos 20 millones de miembros en todo el mundo. Un millón en Estados Unidos, un poquito más de un millón. Y 18 millones, un poquito más de 18 millones en todo el mundo. Los mormones tienen 18 millones aquí en Estados Unidos. Y un millón afuera, más de un millón afuera. Así que hay muchas denominaciones dentro del mismo cristianismo. El islamismo, los que creen en Alá y creen que el libro sagrado, creen en Mahoma y creen que el libro sagrado es el Corán, 1.500 millones. El hinduismo, 1.000 millones. El budismo, otros 1.000 millones. El ateísmo, 1.000 millones. Y otros, religiones no tan conocidas como el bramanismo, el chintoísmo y otras que salen de otras grandes, 500 millones de personas. Esas fueron las estadísticas que se dieron en noviembre del 2011. San Juan, el capítulo 17, el versículo 3, dice una frase como esta. Jesús dijo así, en esto consiste la vida eterna. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Alguien me puede decir lo que sigue diciendo? En esto consiste la vida eterna. ¿En qué qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y no está hablando de un conocimiento de teoría. No está hablando de un conocimiento de poder decir rasgos, de poder decir situaciones características de una persona. Usted puede entrar, leer la Biblia de tapa a tapa y tener una idea clara de quién es Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero puede no tener una relación con Él. A mí me encanta leer biografías de grandes hombres. Yo sé mucho de la vida de Abraham Lincoln, de Martin Luther King, de Gandhi, de Nelson Mandela, de una cantidad de personas, sobre todo de Abraham Lincoln. Yo podría decirles muchas cosas de Abraham Lincoln aquí, pero nunca lo conocí, nunca le estreché la mano, nunca hablé con él. Pero podría hablarles una hora acerca de él, anécdotas, historias y cosas de él, pero no lo conocí. Cuando está hablando de conocerlo, está hablando de eso, de tener una relación personal. Y en eso consiste la vida eterna, eso es lo que está diciendo Jesús. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien enviaste. Ahora, yo hago una pregunta, mirando estas cifras que ustedes están viendo allá, yo las estoy viendo allí, ¿podríamos decir que el mundo conoce a Dios? Voy a darles algunas características de cómo cada una de estas religiones perciben a su Dios. Por ejemplo, el islamismo, ellos tienen el Corán, ya dijimos, ¿no? Aquí ocurrió el hecho que marcó la historia, partió la historia moderna en dos, 11 de septiembre del 2001. Porque esos hombres se inmolaron, ¿qué los llevó a hacerlo? El Corán dice que si usted, hay una guerra entre el bien y el mal, una guerra entre los musulmanes, que lo que significa la palabra musulmán es consagrado a Dios en hebreo, los consagrados contra los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no creemos en el Corán, en Mahoma y en Alá, que ellos predican. O sea, nosotros estamos aquí, todos seríamos impíos. Y si un musulmán muere en una guerra con nosotros, entonces es considerado mártir. Y si es mártir, el Corán dice que él muere y va directo al cielo. Y en el cielo lo espera Alá con 70 vírgenes para gozarse perpetuamente. Sí, ellos creen eso. Interesante, yo no voy a discutir eso, pero ellos creen eso. Ellos creen que su Dios los premia si asesinan personas aquí que no creen lo que ellos creen. Esa es la concepción del Dios que ellos tienen. Y hay otras cosas más, no estoy criticando, solo estoy tratando de darles a entender la forma como ellos ven a su Dios. Por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo es una religión politeísta. Son más o menos, unos dicen que 11 millones de deidades, otros que 34, otros que 30. Bueno, son millones de deidades que ellos tienen, entre dioses y semidioses. Y tienen tres dioses principales, Brahma, Shiva y Vishnu. Brahma es el Dios que sustenta todo. Vishnu es el Dios que bendice. Y Shiva es un Dios que aparentemente, dicen algunos expertos, es mitad hombre, mitad mujer. Y la parte femenina es mala. Y entonces causa sobre la tierra los tsunamis, los terremotos, los huracanes, todas las cosas que pasan sobre la tierra, pestes, todo, eso lo produce Shiva. Entonces, los hinduistas, ojo porque no todo el que nace en la India es hindú. El que nace en la India es indio. Y el que practica el hinduismo es hinduista o hindú. Porque la mitad de los indios son musulmanes, la otra mitad son hinduistas. Entonces, un dato ahí, cierro paréntesis. Los hinduistas van al río Ganges, por lo menos una vez en su vida, a peregrinar. El río Ganges es una trenza de Vishnu, el Dios que sustenta todo. Y le llevan presentes, le llevan ofrendas. Por lo menos una vez en su vida. Es como los musulmanes van a la Meca. Que supuestamente desde ahí fue que Mahoma ascendió al cielo. Ahora miren. Hay un libro del pastor Clifford Goldstein, que es el que dirige la Escuela Sabática, el director de la Escuela Sabática Mundial. Se llama Hijos e Hijas de Dios. El pastor Clifford cuenta una historia en ese libro que una pareja de hindúes jóvenes que habían tratado de tener varios hijos, pero tal vez había una situación en la dama que su matriz, no sé, tenía algún problema y los perdía, no nacían, morían antes de nacer. Pero finalmente, tanto que ellos rogaron a Vishnu, nació un hijo bien. Y estaba pequeño, estaba de brazos. Y ellos fueron al río Ganges a llevarle una ofrenda a Vishnu. Y como en las familias de la India, incluso en las familias hindúes, la bendición es tener muchos hijos. Así que ellos fueron a peregrinar, llevaron a su hijo recién nacido. Y cuando estaban allá en el río Ganges, lo ofrecieron como un sacrificio vivo a Vishnu y lo arrojaron al río. Eso cuenta el pastor Clifford ahí en ese libro, Hijos e Hijas de Dios. Hay sacrificios de humanos todavía en el siglo XXI. Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Pastor, vinimos a hablar de la Biblia, no de qué hacen los demás. Les estoy contando eso solamente para que vean la concepción, la idea que estas religiones tienen de sus dioses. Y si usted va al budismo, si usted va a las demás, cada una tiene algo, algo que de alguna manera hace ver a su Dios como un Dios castigador, como un Dios que está vigilando para mandar juicios sobre sus hijos. Tal vez la religión que más permió todo el mundo fue la mitología griega. Hasta hoy día se hacen películas en Hollywood de la mitología griega. Y hay unas historias famosísimas y fantásticas en la mitología griega. Una historia que hay es que Cronos, que era el dios más poderoso de todos, un día se volvió loco y quería destruir la tierra. Sus hijos, Zeus, Poseidón y Hades, no lo dejaron hacerlo y lo engañaron, entraron con unas cadenas y lo mandaron al inframundo. Eso dice la historia. Después, Zeus quedó como el soberano, el rey del Olimpo, Poseidón el rey del mar y Hades el dios de la muerte. Es otra historia y más. Pero bueno, ¿qué pasó? La historia dice que un día los hombres dejaron de adorar a los dioses, Zeus se enojó, vino a la tierra y de castigo se llevó el fuego. Y los dejó sin fuego. Un hijo, entre Poseidón y una mortal, o sea, entre un dios, miren en el hinduismo hay avatar. Los avatar son semidioses, mitad hombre, mitad dios. En la religión, en la mitología griega también hay semidioses, mitad hombre, mitad dios. ¿Sabe por qué Satanás hace esto? Para ridiculizar la naturaleza de Jesús. Jesús no es mitad hombre, mitad dios. Jesús es plenamente dios, plenamente hombre. Pablo dijo, en Jesús estaba la plenitud de la deidad. Pero bueno, eso es otra harina de otro costal que luego de pronto alcanzaremos a ver. Y entonces, un chico llamado Prometeo, hijo de Poseidón y una mortal, sobrino de Zeus, va al Olimpo y engaña a su tío y le roba el fuego y lo trae de regreso a la tierra. ¿Sabe qué hace Zeus? No lo puede matar porque es su sobrino, además es un semidios. Lo lleva al Cáucaso, entre el mar Negro y el mar Egeo. Lo amarra un palo y hace que un cuervo venga y se le coma el hígado y luego hace que el hígado vuelva otra vez a nacer y hace que otra vez el cuervo se lo coma y otra vez el hígado vuelve a aparecer y así lo castiga perpetuamente. Son las convicciones de cómo el ser humano ve a sus dioses, sus dioses que ellos crearon, porque sólo existe un dios, sólo hay un dios. Ustedes y yo lo conocemos y creemos en él. Ellos crearon sus dioses de esa magnitud, pero yo no sé si ustedes alguna vez dentro del mundo cristiano, yo no sé si ustedes alguna vez vieron esta imagen. De pronto los que tuvieron padres católicos, bueno yo alcancé a ser católico hasta los 10 años, hice confirmación, hice la primera comunión, tuve catequesis, primero una luego la otra y son bastantes días que uno va allá. Y ese cuadro que ustedes ven allá, que yo tengo allí al frente, estaba en la cabecera de la cama de mi papá y de mi mamá. Y un día, como a los 8 años, después de haberme quemado esta mano con pólvora, no fue mucho, pero en una Navidad quemando pólvora me quemé esta mano, la mano izquierda. O sea, me ampolló, mi mamá me regañó, me tocaba ponérmela en agua, me ardía bastante, no fue mucho, pero me quemé la mano. Y a mí me incomodaba ver a esa persona que está ahí de azul metida en el fuego. ¿Sí la ven? Y yo un día, y ese cuadro en la cabecera de la cama de mi papá y de mi mamá, en el cuarto de ellos, y yo un día me quedé mirando y le dije, mamá, ¿usted me puede explicar ese cuadro? Y mi mamá me dijo, mira hijo, de pronto allí no se ve tan bien, ¿cierto? Lo que hay abajo es fuego. Y me dice mi mamá, mire, ¿sí verás que está ahí quemándose en el fuego? Y yo, sí, pues mi hijo, eso es el infierno. Los que están ahí con los ángeles, los están sacando del purgatorio para ir al cielo. Y la Virgen y Jesús están en el cielo. Si usted no quiere ir, mire, ella me dijo así, en el infierno la gente se va a quemar por la eternidad, pero no se va a consumir. Ni siquiera se va a desmayar. Yo me imaginé, si yo me quemé un poquito la mano y me ardió unos días, me imaginé que sería quemándome por la eternidad, sin consumirme. Me dio escalofrío, es un niño de ocho años. Y de repente mi mamá me dice, hijo, ¿no quiere ir al infierno? No se porte mal. No se porte mal y no va al infierno. Así me educaron a mí. Yo creo que tal vez a algunos de ustedes. Viendo a Dios de esa manera. ¿Saben que dentro del mundo cristiano, el 99% de las denominaciones creen en el infierno como un lugar de tormento eterno? El 99%. Y cuando uno va a estudiar la teología del infierno, la teología del infierno es una teología diabólica completamente. ¿Saben por qué? Porque lo que hace la teología del infierno es extender el pecado por la eternidad. Y no resuelve nada, porque el pecador sigue ahí quemándose para siempre y el pecado sigue existiendo para siempre. Eso es lo que produce la teología del infierno. Hay un librito que se llama El Camino a Cristo. Y en ese librito del primer capítulo dice la autora, dice que Satanás pintó a Dios en la mente de sus criaturas como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, un juez severo y estricto que vigila a sus hijos con ojos celosos para luego visitar los conjuicios. Así lo pintó Satanás. Y tal vez nosotros hayamos aprendido nuevas cosas a través de nuestros días, nuestros años. Hemos leído la Biblia, alguien vino y nos enseñó y nuestros ojos se fueron abriendo y fuimos encontrando cosas nuevas y empezamos a aprender que el sábado es el día del Señor y empezamos a aprender otra cantidad de cosas. Pero tal vez en el subconsciente todavía tengamos esa idea de que Dios es un Dios juez, es un juez severo y estricto que nos está vigilando para castigarnos con juicios. Yo he escuchado de pronto a alguna dama que le dice a su hijo o una maestra que le dice a su niño no digas mentiras porque Jesús no quiere a los niños que dicen mentiras y eso es falso. Jesús sí lo quiere, que no le gusta que diga mentira otra cosa pero sí lo quiere. Hemos tenido una idea muy distorsionada de quién es Dios y por qué es tan importante que tengamos una idea clara porque si no tenemos una idea clara de quién es Dios nuestro cristianismo va a ser en consecuencia a lo que yo crea de Dios. Si yo creo que Dios es un Dios condenador pues voy a estar condenando a todo el mundo me voy a creer con la capacidad, con la habilidad como un juez de dictaminar quién está bien y quién está mal. Si yo considero a Dios de esa manera pues voy a considerar a los demás como yo considero a Dios. Así que es muy importante que nosotros además de conocer lo que conocemos de la ley, de las escrituras yo creo que es más importante que cualquiera de todas las cosas que hemos conocido hasta ahora es conocer a Dios porque Jesús dijo que en eso consistía la vida eterna y no lo vamos a conocer sólo con leer las escrituras no lo vamos a conocer sólo con escuchar sermones lo vamos a conocer en la medida en que vivamos cada día con Él en la medida en que las circunstancias de la vida que enfrentemos con Él vamos a ir creciendo en la fe ahora con esta pandemia salieron muchas cosas a relucir cuánta gente con miedo a todo esto miedo a la vacuna miedo al COVID miedo a la escasez miedo a aquello que va a venir miedo porque va a haber un apagón miedo porque va a haber escasez miedo porque el otro día estaba enterrando a mi hermano un hermano que murió de 27 años y ahí ese día del entierro del sepelio me di cuenta de lo valioso y lo importante que es el evangelio en una persona ahí cuando a usted le dicen el médico le dice tiene cáncer ya tiene metástasis y no hay nada que hacer cuando le dicen Señor su hijo ya no no hay vuelta atrás cuando usted ya pierde todo el control de las cosas ahí es donde el evangelio cobra valor ahí es donde el evangelio tiene sentido ahí es es en ese momento donde el evangelio tiene sentido de verdad no es lo que hacemos no es porque vestimos porque no comemos esto porque nos peinamos así porque hacemos así eso es importante pero cualquiera puede cambiar de peinado sin necesidad de ser cristiano lo que hace que la vida tenga sentido es ese caminar con Dios y no me vayan a malinterpretar porque no estoy diciendo que lo demás está mal no todo está bien pero la esencia del evangelio no es lo que nosotros hacemos la esencia del evangelio es lo que Dios hace por nosotros eso es la esencia del evangelio y Dios dijo en el mundo tendréis aflicción o sea no fue que no fue que dijo de pronto no dijo en el mundo tendréis aflicción pero tranquilos yo voy a hacer que todo se calme eso fue lo que prometió no no prometió nada solo nos pidió una cosa cuando tengamos aflicción que fue lo que nos pidió que confiamos en él nosotros deberíamos orar para que podamos confiar en Dios en medio de la aflicción no para que la aflicción desaparezca porque el remedio a la aflicción no es que la aflicción desaparezca el remedio a la aflicción según Jesús es que nosotros podamos confiar en Dios a pesar de la aflicción eso fue lo que él dijo si ustedes están sufriendo confíen en mí fue todo lo que dijo confíen en mí así que una oración en medio de la aflicción es Señor ayúdame a confiar en ti no entiendo lo que está pasando no sé qué es lo que va a pasar no sé si mi esposo va a morir no sé si mi hogar se va a acabar no sé si mi hijo se va a perder no sé si yo me voy a morir porque tengo cáncer o porque no sé no sé qué va a pasar con lo que va a venir pero ayúdame a confiar en ti y la única forma de nosotros aprender a confiar en Dios es de alguna manera empezar a recordar las promesas que él nos ha hecho y yo en esta mañana quiero presentar a través de la Biblia algunos textos que nos hablan de qué es lo que Dios quiere hacer con sus hijos nosotros a veces pensamos que lo que Dios más desea de nosotros es qué qué es lo que más desea del hombre qué es lo que es lo que repetimos siempre será eso lo que Dios más quiere con nosotros miren voy a leer varios textos Génesis 3.8 dice cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día dice esta versión el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín no voy a hablar de la parte negativa de este texto solo voy a hablar de la primera parte cuando oyeron la voz de Dios que estaba haciendo Dios se paseaba por el jardín Dios es muy ocupado para estarse para estarse dando paseíto cierto pensamos nosotros tal vez yo fui busqué la palabra en hebreo a ver si era que tenía otra otra interpretación otra traducción no es pasearse qué es pasear para nosotros y más los latinos qué es pasear salir a pasar un rato agradable en el carro caminando lo que sea vamos a pasear a donde no sé pero vamos a pasear al mall a cualquier lado pero vamos de paseo y lo hacemos porque queremos que distraernos dejar a un lado la rutina compartir con la familia eso es pasear Dios se pasea ustedes recuerdan cuando Dios estaba haciendo la creación cada vez que terminaba un día decía y aquí que esto es que bueno en gran manera y cuando terminó el sexto día dijo esto es tan bueno que voy a coger este séptimo día para festejar que yo cree todo esto y luego dice la biblia que él venía y se paseaba en el jardín venía a pasearse y venía a pasearse porque quienes vivían en el jardín Adán y Eva avancemos un poquitico más mire éxodo 25 8 bueno esta versión es Reina Valera 2015 otra versión dice y me harán un santuario o haránme un santuario es una versión más vieja esta versión dice que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos para que Dios para que Dios le pidió a Abraham que hicieran un santuario cuál era la razón cuál era cuál era la necesidad de Dios que se hiciera ese santuario porque él quería que habitar en medio quería estar en la mitad y saben que el santuario estaba y las tribus todas 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 tenían un puesto alrededor o él quería estar en el centro de ellos uno más miren lo que sigue diciendo porque así ha dicho el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en las alturas voy a dejarlo hasta ahí primero que todo está hablando Isaías Isaías comienza a dar las Isaías comienza a dar las los atributos como cuando uno presenta a una persona cuando presenta pasa a la persona dicen este es doctor este es el senador no sé qué y tiene tantos estudios y tanta experiencia Isaías está presentando a alguien y dice mire porque así ha dicho y mire los atributos las características el alto y sublime qué más dice y que habita dónde en la eternidad y su nombre es santo ahora habla Dios y él dice Isaías tiene razón yo habito en las alturas y en la santidad pero qué más dice ahí pero estoy con el de espíritu contrito y humillado para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos esos tres versículos que común denominador tienen que no te escucho bien cuál es el común denominador de esos tres versículos que Dios quiere habitar con nosotros hermanos ese esa es la esencia del cristianismo esa es la esencia él quiere estar cerca de nosotros eso es lo que él quiere estar cerca de nosotros cuando él quiere que estemos en la iglesia cuando él quiere que entreguemos nuestra vida no es que la entreguemos y llegamos haciendo no si yo cumplo yo obedezco yo hago pero con Dios a veces ni me hablo siquiera y si me hablo lo hablo lo hago de manera formal yo tengo dos hijas y cuando ellas quieren algo ¿qué hacen los hijos cuando quieren algo? ¿qué es lo que hacen? se acerca mi hija la más pequeña se acerca me coge el hombro me coge por aquí atrás papi y yo ¿qué mami? papi es que así con una sonrisa con una ternura la menor lo sabe hacer más esa me manipula más que la grande y la grande también pero la grande que hay siempre lo hace cuando estamos en la mesa comiendo papi cuando me dice papi yo sé que y en un tonito diferente en una forma diferente igual mi esposa igual yo hago lo mismo yo siempre les digo mami ¿usted me quiere? le digo a mis hijas entonces si papi yo te quiero ¿me lajo en la losa? es 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 relación es cercanía es contacto nos enseñaron a ver a Dios muy distante muy lejos Isaías lo está presentando mire el alto el sublime el que habita en la eternidad cuando yo estaba jovencito en la iglesia una hermana leí un texto que decía ¿quién habitará en el santo monte de Jehová? el limpio de manos y puro de corazón y yo era un niño yo tenía 11 12 años y yo decía no pues yo nunca voy a habitar allá si yo quedaba excluido en la primera frase yo quedaba excluido me sentí excluido es cierto Dios habita en la eternidad es cierto Dios es santo pero el mismo tomó la iniciativa y dice si yo soy santo yo habito en las alturas pero yo quiero habitar yo quiero estar cerca del pobre del humilde del que sufre del que del que del que está desesperado yo quiero estar ahí el problema es que nosotros no lo dejamos no se lo permitimos mi hija mayor ha tenido ya varios novios y yo jamás cuando he terminado con ellos jamás he podido preguntarle qué pasó solo una vez le pregunté solo me miró con una mirada a esas que dicen todo tema vetado y la vi sufrir la vi llorar no la pude consolar no pude decirle nada porque nunca supe qué pasó qué podía hacer yo la abrazaba pero no sabía qué estaba pasando por su mente y su corazón porque ella no quería decirme a veces los hijos adolescentes sufren solos y se manifiestan rebeldes y hacen unas cosas pero por qué por qué mi hijo está haciendo esto por qué el otro día estábamos en una conversación allí en una en un almuerzo con varias familias y estaba en la discusión que si las mujeres debían trabajar o no que los hijos que las niñeras que bueno una discusión ahí yo no quería entrar en esa discusión porque todas las que estaban ahí eran profesionales y todas trabajaban y todas eran de la junta y todas eran líderes de mi iglesia yo dije aquí me pongo yo a decir algo y me apedrean o se me va la mitad de la junta yo no quería entrar en la conversación y los chicos discutían pastor y usted qué piensa y yo le daba vueltas ya que estoy acabando de comer hasta que de repente el hijo menor de una de las damas que tiene un buen empleo en un puesto muy importante del gobierno se paró y le dijo a la mamá una cantidad de cosas que se había sentido solo que se había sentido como plato de segunda se desahogó delante de todo lo que nunca le dijo en toda su vida se lo dijo a los 21 años delante de todo el mundo y todos esos años sufriendo sin decirlo y eso lo hizo ser rebelde no le gustaba la iglesia la mamá llegó a pensar que tenía un demonio porque ponía música cristiana cuando estaba pequeño y él odiaba la música cristiana y él no lo que pasa es que la iglesia y el trabajo competían con el puesto de él en la vida de su mamá y entonces eso lo hizo rebelde y hacía todo lo que él sabía o lo que él creía que le quitaba el puesto de él ante su mamá el trabajo la iglesia lo que fuera él peleaba contra eso y sufrió toda su adolescencia porque nunca le dijo a su mamá nosotros a veces parecemos adolescentes podemos sufrir toda nuestra vida y jamás nos acercamos para decirle a Dios y él quiere estar con nosotros él anhela hacerlo pero más todavía mire lo que Dios hace esto va gradual esto va creciendo mire lo que dice Oseas el capítulo 11 el versículo 1 al 4 dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo mientras más mientras más yo lo llamaba más se más se iban ellos de mi presencia dice esta versión a los baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban incienso mire lo que está diciendo Dios aquí él dice Israel era un muchacho y yo lo amaba lo saqué de Egipto está hablando de su pueblo de Israel lo traje de Egipto con cuerdas de amor con cuerdas humanas dice esta versión los atraje los atraje los quise tener cerca es que no lo acabo de leer todo pero mientras más los llamaba que pasaba con ellos se iban se alejaban dice pero fui pero fui yo el que les enseñó a caminar a Efraín tomándolo por sus brazos sin embargo no reconocieron que yo los sanaba con cuerdas humanas los atraje con vínculos de amor fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas me inclinaba hacia ellos para alimentarlos mire Dios los buscaba ellos corrían Dios les pedía que fueran fieles ellos adoraban otros ídolos y aún así que hacía Dios les enseñaba a caminar los amaba los cuidaba y les daba el alimento y como si fuera poco los consentía porque lo que estaba diciendo es que cogía como que él coge un niño y lo pone aquí cachete con cachete como decimos nosotros mejilla con mejilla alguien nos enseñó y alguien nos dijo algún día que las bendiciones que Dios da debemos merecernos y eso es falso la biblia dice que la lluvia y el sol salen sobre buenos y sobre malos buenos y malos ven buenos y malos respiran buenos y malos caminan buenos y malos tienen mamá tienen papá tienen familia buenos y malos Dios a todos los ama pero alguien nos metió en la cabeza que debemos ganar las bendiciones de Dios aquí hay bendiciones condicionales si hay bendiciones condicionales claro que si las hay pero la mayoría no lo son no son condicionales Jesús dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y no puso condición no dijo si ustedes son fieles si ustedes me obedecen no la promesa yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y no hay condición esta gente de la que está hablando ahí eran idólatras desobedientes ni siquiera reconocían que Dios estaba con ellos y aún así les daba de comer aún así les enseñó a caminar aún así seguía con ellos yo no estoy tratando de forzar el texto está ahí muy claro y se aplica para nuestra vida mire en estos últimos 10 años en estos últimos 10 años que de mi vida empecé a salir a predicar a capacitaciones y he conocido como unos 10 países y he venido durante los últimos 10 años todos los años he venido a este país con excepción del año pasado de la pandemia me siento de alguna manera en deuda con Dios porque Él me ha dado me ha dado me ha dado me ha dado y no 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 lo merezco si fuera por lo que yo soy si fuera por lo que a veces creemos yo no debería recibir nada de lo que Dios me da el hecho de estar aquí parado delante de ustedes para mí es una bendición no lo merezco pero aquí estoy el otro día bueno hace ya muchos años atrás yo llegué al aeropuerto primera vez que montaba en un vuelo comercial había montado en vuelos de carga pero primera vez que montaba en un vuelo comercial estaba recién empezando el ministerio me mandaron a una ciudad en el Amazonas la capital del Amazonas de Colombia en Leticia yo no sabía que uno tenía que estar en un vuelo una hora o dos horas antes me mandaron el etiquete yo miraba aquí y decía una de la tarde y llegué a la una de la tarde si yo llegué a la una como a la una y diez porque había mucho trancón llegué tarde de paso y yo iba con un video con unas cosas que me ha mandado el presidente todo y me paré en la taquilla mira es que yo voy para Leticia perdón era solo un vuelo por día y me dice la muchacha perdón yo decía si es que yo voy para el vuelo la una señor es la una y diez el vuelo se cerró hace ya más de 40 minutos y yo pero se decía que la una si señor pero es que uno debe estar por lo menos una hora antes yo no sabía que pena y que hago ahora no pues mañana puede ir en el otro vuelo y eso era el viernes para predicar el sábado o sea yo me iba el sábado a la una de la tarde yo entré y pensé no y no hay otro vuelo no solo está ese vuelo señor bueno vaya vaya allá a la oficina era Bianca vaya a la oficina y entonces ahí le van a decir que puede hacer me fui allá a averigüe y era más cara la multa que lo que había valido el pasaje y yo entré y pensé ahora tengo que llamar al presidente y decirle que me dejó el avión que toca pagar más dije no ahora me van a regañar pensé para mí así que me devolví gracias me devolví otra vez para la taquilla cuando llego a la taquilla con la esperanza pues no sabía nada en mi ignorancia perdón con mi ignorancia volví a la taquilla a preguntar si había no sé otra forma cuando estaba ahí la señora me miró otra vez como como ya había perdido la paciencia cuando llega otra señora otra chica de ahí entonces le dice mire este acabo de llegar que para el vuelo de Leticia y la otra le mire y dice ay no sea mala ese vuelo está atrasado ese vuelo sale como a las 3 de la tarde y entonces la muchacha me dice bueno está bien que lleva ahí bueno váyase con eso porque ya no puedo mandar nada para el avión si lo dejan pasar allá mire a ver me hicieron el check me fui llegué allá ya eran como las 1 y 40 la tarde eran las 3 de la tarde y no salíamos y la gente empezó a enojarse y la gente empezó a decir y yo callado que iba a decir yo o sea con que cara yo iba a quejarme o a decir algo estaba agradecido porque antes de pura gracia estaba ahí así me siento con Dios que le voy a reclamar que voy a decir yo a Dios pero a veces nosotros vivimos como si Dios nos debiera algo como si la vida el mundo como si la gente nos debieran cosas a nosotros y nos comportamos de esa manera como que nos molesta todo como que porque tan tarde porque tan temprano si hace lluvia si hace sol si hace frío si hace calor y vivimos como no sé como con una incomodidad todo el tiempo pero si nosotros empezáramos a ver lo que Dios hace por nosotros como Dios es con nosotros y tratamos de entender un poquitico cuanto Dios nos ama y lo que ha hecho por nosotros yo creo que nosotros viviríamos todo el tiempo agradecidos viniera lo que viniera y pasara lo que pasara por eso dijo que la idea que yo tenga de mi Dios afecta directamente lo que siento y lo que pienso y lo que creo y afecta mi vida cristiana y si viéramos como como lo está viendo ahí el Señor y se me está acabando la batería del computador vamos a ir rápidamente miren ya vamos a acabar quedando este y otro texto y terminamos este me encanta Mateo 1.23 he aquí la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel que traducido es que Dios con nosotros no le pareció poco a Dios todo lo que hizo en el antiguo testamento todas las pruebas los milagros las hazañas todo lo que Dios hizo en el antiguo testamento que tuvo que venir su hijo a vivir con nosotros con el único objetivo que nosotros pudiéramos a través de Jesús conocer al Padre porque Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre el Padre y yo una sola cosa somos nadie conoce al Padre que ahí como sigue diciendo el texto sino el hijo y aquel a quien el hijo lo dé a conocer por eso vino Jesús para dar a conocer al Padre y esta semana vamos a ver muchas cosas más de esta parte pero tengo que terminar pero me llama la atención poderosamente que Dios tuvo que enviar a su hijo para que muriera para que nosotros pudiéramos despertar y aquí está el texto de esta mañana Jerusalén Jerusalén saben lo que ustedes saben lo que dice ahí no que apedreas y matas a los que te son enviados a los profetas y los que te son enviados y aquí está la frase de esta mañana ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste ¿cuántas veces Dios habrá querido mi apreciado amigo y hermano juntarnos de sus alas protegernos cuidarnos vendar nuestras heridas y nosotros no le permitimos ¿cuántas veces? ¿cuántas veces habrá querido hacerlo? ¿cuántas veces habrá querido librarnos de dolores innecesarios? mire ahora que soy pastor y que he visitado tantos hogares y he visto tantas situaciones he escuchado a tantas damas decir ay pastor si tan solo yo hubiera escuchado a mi mamá si tan solo yo hubiera escuchado a mi papá Dios quería librarte del dolor o de la situación por medio de tu papá de tu mamá y otras cosas peores el otro día me decía un chico pastor mi mamá me lo decía que no me juntara con ese muchacho y vea ese muchacho me llevó a fumar marihuana luego a la droga y vea ahora soy un un habitante de calle mi mamá luchó hizo Dios lucha con nosotros lucha por nosotros Él quiere protegernos esos mandamientos esos principios eternos lo único que buscan es protegernos Dios no quiere que lo obedezcamos por obedecerlo y ya porque a Él se le ocurrió no es como nosotros en la casa que le decimos al niño no, no va a salir ¿por qué? porque no porque yo digo porque soy su papá yo digo a veces no sabemos ni por qué no queremos dejarlo salir pero Dios no actúa de esa manera cada cosa que Dios nos pidió que hiciéramos o que no hiciéramos es con el simple objetivo de protegernos del mal a nosotros de cuidarnos porque igual si yo peco yo no afecto a Dios Dios sigue siendo igual de santo igual de eterno el que se hace daño en realidad cuando cometemos pecado somos nosotros no Dios y lo único que Dios busca con su santa ley es protegernos no es otra cosa es sólo eso no vayan por aquí no vayan por acá no hagan esto ténganse acá quédense quietos avancen esa es la forma y esa es la forma que tiene aún con nosotros hoy día tiene planes con nosotros tiene sueños con nosotros Dios no nos trajo a esta existencia porque no estaba haciendo nada no pues hoy no estoy haciendo nada entonces vamos a crear a Carlos a Roberto a Juan a ver con qué sale no cuando él te creó a ti me creó a mí y nos creó con ciertas características con ciertos rasgos únicos en este planeta es porque tenía un plan para nosotros hay un plan para nosotros no importa la edad que tengas hay un plan el día que ese plan se acabe Dios te lleva a descansar pero mientras haya vida es porque hay un propósito Dios no hace nada en este mundo sino un propósito nada absolutamente nada todo tiene un propósito cuántas veces quise juntarte cuántas veces y sabe que Jesús dijo eso con lágrimas en los ojos con lágrimas si ustedes leen el capítulo anterior los versículos anteriores Jesús va descendiendo por el monte de los olivos y va entrando a Jerusalén es la famosa entrada triunfal que conocemos donde se montan el pollino y todos tiran las ramas y la capa y la túnica y todos ahí Jesús entra a Jerusalén antes de entrar él va descendiendo por el monte de los olivos y cuando va descendiendo y todos van gritando sana, osana él se queda mirando a Jerusalén y en Jerusalén se veía la cúpula del templo eso dice el deseo de todas las gentes y la cúpula estaba pintada de dorado y el sol le daba de frente y eso resplandecía y cuando estaba viendo eso Jesús tuvo una visión la visión que tuvo Jesús fue la destrucción de Jerusalén 40 años después y empezó a llorar dice el deseo de todas las gentes y dijo una frase mientras lloraba si tan solo hoy tú conocieras el día de tu visitación pero tus ojos están cerrados y luego se paró entró purificó el templo por última vez se paró frente al patio en el patio de los gentiles en una escalinata que había y desde ahí dijo cuántas veces quise juntarte cuántas cuántas con lágrimas en los ojos porque sabía lo que ocurriría después recuerdan las mujeres que estaban llorando cuando los llevaban con la cruz que les dijo no lloren por mí sino por ustedes y sus hijos Jesús estaba todavía conmovido iba a morir llevaba la cruz y estaba conmovido por lo que le ocurriría a Jerusalén 40 años después eso martirizó su vida toda esa tarde y toda la noche haber visto esas esas terribles escenas sobre Jerusalén eso le dolió en el alma a Jesús porque él no quería eso para su pueblo ellos lo estaban matando y él dijo padre perdónalos porque no saben lo que están haciendo Jesús tiene más intención a nosotros más intención de salvarnos a nosotros que nosotros intención de salvarnos él quiere más salvarnos que nosotros mismos salvarnos ese es el grande problema el otro día íbamos caminando con los guías mayores y había un ternerito una caminata que estábamos haciendo había un ternero no ya un torete grande como de año y medio casi dos años un cebu con ese morro grande fino bonito unos cachos bonitos y había metido la cabeza no sé cómo en un portón metálico pero ya no podía sacarlo porque los cachos no lo dejaban y entonces a lo que ya se echaba porque no podía más no podía se ahogaba y ya estaban las últimas y nosotros fuimos y tratábamos de levantarlo y de acomodarlo y entonces yo le cogí los cachos y trataba de doblarse así para sacarle uno y luego el otro ¿sabe qué hacía el toro? me tiraba a cornear duramos una hora y nos fuimos yo me fui con lágrimas porque el portón se va a morir un muchacho por allá corrió a ver si había una casa pero no era campo abierto y nos fuimos y lo dejamos no pudimos salvarlo no se dejó salvar yo a veces veo a Dios así llorando buscando la forma de cubrirnos con sus alas y con lágrimas él dice pero tú no te dejas ¿qué puedo hacer yo? tú no te dejas yo no puedo obligarte porque Dios no obliga a nadie y a veces nos quedamos con nuestro rencor con nuestro llanto con nuestro dolor con nuestro pasado con cosas que pasaron con nuestro remordimiento con una cantidad de cosas que cargamos a veces ahí en la mente en el corazón que nos embargan la felicidad nos quitan el sueño nos quitan la paz y si tan solo fuéramos a Jesús si tan solo le entregáramos a Jesús de verdad las cosas que diferente sería nuestra vida y miren como termina Apocalipsis 21 3 oirán una gran voz perdón oí una gran voz que procedía del trono del trono diciendo he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios eso es lo que Dios quiere Jesús dijo el que venza le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre ese es el sueño de Dios esa es la razón por la que estamos aquí esa es la razón ir al cielo no hay otra razón buscando que Dios de alguna manera transforme nuestra vida nos cambie para llevarnos al reino de los cielos no es más que eso ustedes quisieran ir al reino de los cielos si les gustaría que esa frase que está diciendo ahí Apocalipsis o Juan en Apocalipsis fuera una realidad que Dios fuera mi Dios y que yo fuera parte de su pueblo y que Dios mismo estuviera con nosotros pues colóquese en de pie y vamos a pedirle al Señor en oración que nos permita estar allá ese día porque será ese día cuando todo será nuevo y todo será diferente Padre Santo que estás en los cielos Señor muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque desde el Génesis hasta Apocalipsis y pudiéramos rastrar muchos más textos donde tú nos dices que quieres estar cerca de nosotros donde tú nos dices que quieres caminar a nuestro lado aquí estamos Señor tal vez habrá aquí algún hijo tuyo tal vez somos varios o tal vez todos que necesitemos Señor derrumbar derribar algo que hay en nuestro corazón que no nos permite acercarnos a ti tal vez Señor no tenemos la suficiente confianza porque tenemos una idea equivocada de quien eres tú tal vez en nuestra percepción que tenemos de ti te vemos distante lejano y a veces pensamos que no somos dignos y sabemos que no somos dignos pero tú has decidido acercarte al indigno tú has decidido reconciliarte con este mundo a través de Cristo Jesús nosotros no buscamos reconciliarnos tú buscaste reconciliarte con nosotros y nosotros somos los ofensores Señor gracias por tomar la iniciativa gracias por querer salvarnos gracias por darnos a tu hijo gracias por buscarnos gracias Señor por por agotar todas las cosas que se pudieran hacer por acercarte a nosotros hasta el punto de enviar a tu hijo para que pudiéramos conocerte a través de él gracias Señor no podemos decir otra cosa en esta mañana sino gracias Señor queremos cumplir ese sueño tuyo queremos que tu deseo que tu anhelo de ser como la gallina que cubre a los polluelos se haga una realidad en nuestra vida queremos ser esos polluelos debajo de tus alas queremos sentirnos seguros confiados no importa lo que venga no importa lo que va a pasar sobre este mundo están están diciendo tantas cosas que van a pasar dentro de poco pero no dejes que eso nos infunda miedo y cuando leemos tu palabra ella nos dice más contundentemente las cosas terribles que pasarán sobre este planeta no nos dejes tener miedo ayúdanos a tener esperanza tu hijo nos dijo que cuando estas cosas pasaran levantáramos nuestra cabeza porque nuestra redención está cercana por eso señor queremos confiar en ti en esta mañana y queremos decirte que te entregamos nuestro ser entero y queremos dejar que tú nos curas con tus alas en el nombre de Cristo Jesús amén y amén pueden tomar asiento mis apreciados Dios los bendiga y amén y amén